Hola queridos amigos seguidores de mi canal y de mi página en Facebook Jorge Serinza Música y Productor Ayer hablamos de como armar la boquilla al saxofón como enboquillar y como tener claras algunas generalidades antes de comenzar a tocar el instrumento Entonces ayer llegamos a esta partecita que era armar nuestra boquilla Hoy vamos a adelantar una segunda parte y es la que tiene que ver con el trabajo de la boquilla el trabajo del cuello, todo el del saxofón y vamos a trabajar las primeras tres notas en el instrumento Entonces ayer hablamos de tener mucho cuidado con la parte de la caña para no ir a dañarla para no estropearla y lo mismo tener el pendiente no estropear la caña con los dientes Entonces por eso hay que poner el labio encima de los dientes para que cuidemos la caña y no la vayamos estropeando Entonces la boquilla se debe colocar por el lado donde está el corcho Ya con el tiempo iremos aprendiendo la medida en donde ir, que tan adentro, que tan afuera porque de acá depende la afinación del instrumento para tocar con otro instrumento que nosotros toquemos Entonces es importante tener cuidado con esa parte Se darán cuenta que al colocarle el cuello ya el sonido de la boquilla nos cambia Nos da aproximadamente una nota la bemol real Ayer se me olvidó una partecita y la voy a tocar hoy y es lo que tiene que ver con el ataque El ataque consiste en la forma como nosotros vamos a emitir el aire para que el instrumento no suene Entonces es importante trabajar esta parte porque lo ideal es que cuando nosotros estamos interpretando el instrumento no nos suene el aire y luego la nota sino que realmente sea efectivo cuando nosotros lanzamos el aire de una nos suene la nota y hay múltiples maneras de trabajar esto pero una de las más precisas y como de las más fáciles para poder hacer sonar el instrumento es pensar en la sílaba tú articulándola con la lengua que más adelante nos va a servir también para los ejercicios de articulación entonces vamos a pensar en la sílaba tú y lanzamos el aire más o menos con fuerza de tal manera que nos suene al comienzo de pronto este proceso va a ser un poquito dificultoso pero ya con la práctica lo iremos dominando entonces pensamos en tú y tratamos de aguantar el sonido lo más que se pueda esta rutina debe adquirirle el músico del estudio de sonidos largos porque realmente esto lo que fortalece la calidad del sonido y lo que nos da la posibilidad de hacer frases muy largas entonces tenemos que entrenar el pulmón y el sistema respiratorio para que podamos tomar la mayor cantidad de aire más adelante les explicaré algunos ejercicios también que hay muy prácticos para desarrollar la capacidad del aire y para poder potarlo listo ya aprendimos a usar entonces la boquilla y el cuello del saxofón entonces ya vamos a armar el saxofón como tal entonces el saxofón tiene aquí en la parte de arriba un tornillito que hay que soltarlo antes de armar el instrumento colocamos el cuello y apretamos ese tornillo para que nos quede el cuello ahí firme para que el aire no se salga voy a explicar la manera como se va a utilizar el instrumento la mano izquierda debe ir en la parte de arriba esto la digitación es muy similar a la de la flauta dulce entonces la mano izquierda va arriba estos tres dedos de la mitad los voy a usar aquí en las tres llaves que están exactamente para colocar ahí los tres dedos aquí tengo un conjunto de llaves que me van a funcionar con el dedo pequeñito, con el dedo menique y el dedo pulgar va por la parte de atrás en un soporte que tiene aquí el instrumento para colocar ese dedo y que me de la posibilidad de manipular esta llave que va aquí que es la que sale arriba al tubelo al cuello del saxofón pero las primeras notas en este instrumento que vamos a trabajar son las de la mano izquierda porque son menos huecos tapados y va a haber más posibilidad de que el instrumento no suene entonces la primera nota con los tres dedos apretados o con las tres llaves apretadas se va a llamar sol y vamos a ver como suena ese es sol levantando el dedo anular tenemos la nota la levantando el dedo corazón tenemos la nota si aquí hay que tener en cuenta que en la llave del dedo corazón hay dos llavecitas una pequeñita y una grande entonces por el momento vamos a trabajar con la idea de grande y eso será la nota la luego levantando el dedo corazón nos aparece la nota si estas tres notas o cuatro notas que vamos a explicar hoy corresponden al sol de segunda línea del pentagrama la de segundo espacio si de tercera línea del pentagrama si la queda por la mitad y el do de tercer espacio del pentagrama entonces esas son las cuatro notas que vamos a trabajar ahora entonces tenemos sol la si levantando el dedo corazón y y posteriormente entonces tenemos la nota 2 entonces para la nota 2 lo que hacemos es lo mismo que en la flauta cambiamos el dedo índice por el dedo corazón y dejamos de esta pala haciendo esta operación y aquí nos queda entre la nota 2 ya habiendo conocido estas cuatro notas habiéndolas trabajado en sonidos largos sol, ácido entonces las puedo trabajar como quiera con diferentes duraciones entonces pensar por ejemplo en redondas, en blancas, en negras, en corcheas y tratar de hacerlo cambiando de la manera más rápida que pueda vamos a jugar con esas cuatro notas sol, la, si y do no olviden suscribirse al canal si tienen alguna duda por favor me la escriben ahí por el canal o también me pueden buscar en facebook como jorge serinza músico y productor y también estaré dispuesto ahí a esclarecerle las dudas en nuestro siguiente video el día de mañana veremos las notas de la mano izquierda y el manejo de las llaves de la mano izquierda en los sonidos naturales entonces mientras tanto como tarea van a trabajar sol, la, si y do los reto a que cojan su instrumento practiquen esas cuatro notas y si quieren suban los videos en los comentarios y los revisamos a ver que hay que aportar un saludo especial a todos recuerden guardar reposo en la casa en este momento si no es necesario no salgan la salud de todos nosotros depende de que nos estemos en la casa y que seamos juiciosos con este proceso de cuarentena que el gobierno ha recomendado un saludo especial a todos dios los bendiga y mucha música en esta cuarentena salud